...de toda América Latina, presente, por los detenidos y desaparecidos de toda América Latina, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Compañeras, compañeros, sabemos que es un poco pronto, pero queremos pedirles por favor que para el momento de la desconcentración no intento envolverlo en este paso porque va a estar viviendo la otra columna que va a ocupar este espacio. Entonces, decidimos a todos...